¿Qué tal? Mi nombre es Arturo Linares. Yo trabajo para Reaño Asesores Financieros. Les voy a hablar un poco de la empresa en la que yo trabajo. Nosotros tenemos experiencia trabajando con empresas grandes y pequeñas, analizando todo lo que son las finanzas dentro del negocio. Para dar un par de ejemplos, nosotros hemos trabajado con empresas de la Sociedad Nacional de Industrias, o en la Cámara de Comercio, y hemos justamente trabajado con empresas pequeñas, medianas, y todo esto a través de un consultorio financiero, que es un poco la idea también de lo que yo les voy a estar explicando. La empresa en la que yo trabajo es esta de acá. Yo valorizo empresas, hacemos diagnósticos financieros, vemos cuál es la política de dividendos que debe tener una empresa, vemos cuánto se deben ustedes de endeudar, podemos ayudarlos para hacer cualquiera de estas cosas. Ahora, empezando un poco esta presentación, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes entienden por finanzas? Las finanzas me van a decir dónde está este dinero, cómo lo estoy empleando y cómo puedo emplearlo mejor. Las finanzas también me ayudan a saber cuánto dinero estoy haciendo, si estoy haciendo mucho o poco dinero, y si puedo hacer, mejorando mis gestiones, más dinero. Las finanzas también me ayudan a crecer. ¿Por qué? Porque yo, si no planifico bien mi crecimiento, puedo generar cuellos de botella. Por ejemplo, manejo mucho inventario. Entonces, si yo vendo el doble, tengo que tener el doble de inventario. O tal vez estoy vendiendo demasiado al contado, y no estoy... No, perdón, estoy vendiendo demasiado el crédito, y ya no puedo, si vendo el doble, si vendo el triple, si crezco a 10, a 20%, ya no puedo seguir vendiendo tanto el crédito, tengo que vender más al contado. Las finanzas nos ayudan a ver, a planificar cómo voy a diseñar mi política de crecimiento. Las finanzas también nos ayudan para ver cuál es el momento óptimo para endeudarnos. Ya estamos en el punto para dar ese paso adicional, ya estamos preparados para pedir un préstamo al banco. Es más, voy a poder cumplir con ese pedido de Estados Unidos, de la China, de Europa, con los recursos que yo tengo, me puedo endeudar, y si me endeudo, ¿por cuánto me tengo que endeudar? ¿En qué momento voy a poder pagar ese dinero? Las finanzas nos ayudan justamente a aterrizar todas las ideas que nosotros tenemos. Porque lo más probable es que ustedes, que son gente emprendedora, se base mucho en sus sentimientos. Ustedes dicen, sí, yo quiero crecer, quiero vender más, quiero vender, 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 quiero abrir mercados, quiero estar siempre mejor. Pero si aterrizamos todos esos sentimientos que tenemos, eso que decimos, bueno, creo que acá no estoy tan bien, pero no lo sé exactamente, si lo aterrizamos todo en cifras, vamos a poder justamente tomar mejores decisiones. Bueno, como les estaba comentando, la finanza nos ayuda a saber si estoy ganando dinero. Que eso es lo que a todos acá les importa. Porque ustedes pueden vender el doble, pueden vender el triple, pero si no ganan más dinero, no se están haciendo más, no están creando valor para ustedes. A ustedes lo que les importa no es vender más, es ganar más. Y justamente, cambiando un poco la mentalidad que solemos tener cuando analizamos la rentabilidad, es que vamos a poder ver, bueno, ¿cómo puedo ser más rentable? No, ¿cómo puedo vender más? Porque vender más no necesariamente es ser más rentable. Las finanzas nos ayudan a ver si mis decisiones son las adecuadas. Tal vez yo me decidí meter en un mercado que no conocía, le metí mucho dinero, y estoy sacando resultados, pero si no analizo, si no analizo bien la situación, puede ser que esté perdiendo dinero. Las finanzas nos van a ayudar también a ver cómo voy a poder crecer. Puedo cumplir, puedo llegar a fin de mes, puedo pagar la CTS, puedo pagar las ratificaciones, voy a poder cumplir con ese nuevo pedido. Todo esto se esclarece cuando utilizamos las finanzas. Entonces, regresando un poco a la pregunta inicial, ¿qué son las finanzas? Bueno, hay muchas definiciones, hay muchas formas de ver ese tema, pero lo importante es que todas las decisiones que maximicen el valor de mi empresa, esas son las finanzas. Ok, olvídense de cualquier otro tipo de definición. Todo lo que hace que yo tenga más dinero, todo lo que yo hace que maximice el valor de mi empresa, esas son las finanzas. Y ahora empecemos con uno de los temas más importantes y que nosotros no solemos entender a cabalidad. ¿Qué es lo que ustedes entienden por rentabilidad? ¿Qué es la rentabilidad? Yo tengo mis ventas, yo sé que si yo vendo más, ¿estoy siendo más rentable? ¿O no estoy siendo más rentable? No necesariamente. Hay muchas empresas en las que, por ejemplo, el gerente general le dice a todos sus, a todos sus gerentes o la persona, el dueño le dice a todos sus vendedores, tienen que vender más, vendan más, vendan más, vendan más. Y por ejemplo, hay una empresa que se dedica a hacer, venden partes y repuestos de automóviles, de parachoque a parachoque, desde un pistón, una bujía hasta una llanta. Entonces, el gerente le dijo a sus vendedores, tienen que vender más, tenemos que duplicar las ventas, y esa empresa ha crecido 20, 30, 40% todos los años desde hace 6, 7 años, y un día se despertaron y vendían 70, 80 millones de soles. Un montón de dinero. Y los gerentes, perdón, los vendedores, como el gerente les decía, vende, vende, vende. Bueno, llenaron el mercado de productos. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo aumentas tú la venta? ¿Vendiendo donde marginas más? ¿O vendiendo donde marginas menos? Es más fácil llenar el mercado con llantas Tico, que llenar el mercado con baterías donde marginas más, más por ciento. Entonces, estos señores, que le dijeron vende, 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 bueno, vendieron esos productos en los que marginas 3%, 4%, 10%. Entonces, la utilidad de esta empresa pasó en 7 años de ser el, y me voy a inventar un número, del 13% al 5%. En la última línea de tu P&G. Entonces, por más que esta empresa vendía mucho más que hace 7 años, estaba ganando casi lo mismo que hace 4 años. A pesar de que estaba vendiendo 60, 70, 80% más. No solo es importante vender, también es importante saber cuánto estás tú sacando de esa venta. Cuánto estás marginando. Y no solo tus márgenes, sino también tus gastos. Sigamos con este ejemplo de la rentabilidad. Estamos hablando de una empresa, X cualquiera, que tiene sus ventas. Las ventas es parte de la rentabilidad, por supuesto. El costo y el gasto también, como les he explicado, es importante ganar dinero sobre tu costo de venta y los gastos que tú tienes, el gasto administrativo, tu contador, tus vendedores, tus comisiones, todo eso es parte de tu gasto. Entonces, con eso tú llegas a una utilidad. Esa es tu utilidad operativa, como la llamamos. ¿Por qué la llamamos utilidad operativa? Porque es lo que te deja a ti la operación de tu negocio. Si tú estás con una utilidad operativa negativa, ahí te tienes que preocupar porque la operación de tu negocio no te está dando. O tienes que subir la venta para diluir y hacer más pequeños esos gastos fijos, como por ejemplo tu contador, o por ejemplo tu secretaria, si es que la tienes, o cualquier otro gasto que tú tengas fijo, o tú tienes que marginar más. Entonces, tienes tu utilidad operativa. La utilidad, disculpa, ¿cómo te llamabas? Hola. ¿Tu nombre? Sí. Como Víctor me decía, eso es parte muy importante de la rentabilidad, tu utilidad. Tienes tu utilidad operativa. Pero además, como Elsa también nos menciona, tú tienes tu inversión. Tú has puesto plata en el negocio. ¿Y dónde está tu plata? Tu plata no es solo el dinero que tú has puesto dentro del negocio. Tú también tienes cuentas por cobrar. Tú también tienes inventario. Tú también tienes, bueno, también tienes la plata que trabajas de tus proveedores. Tú tienes cuentas por pagar. Y acá me voy a alejar un poco del ejemplo de la rentabilidad y voy a explicarles o hablarles y comentarles un poco de lo que es el capital de trabajo. Imagínense el gas de camisea. El gas de camisea está en el Cusco y tiene que llegar acá a Lima. Entonces, los señores encargados del gas de camisea han construido un ducto, unos fierros que van desde el Cusco hasta Lima y por ahí pasa el gas. Entonces, en el Cusco entra el gas y acá en Lima sale el gas. Y con eso lo llaman activos fijos, son inversiones, son los fierros que ellos han construido. Pero ahora imagínense, el gas entra por el Cusco y sale por Lima. Por más de que siempre haya gas saliendo de Lima, siempre va a haber atrapado entre el Cusco y Lima, me voy a inventar un número, un millón de toneladas cúbicas de gas. Lo mismo sucede en las empresas. Por más de que ustedes cobran, por más de que ustedes tienen inventario que se convierte en plata, siempre va a haber congelado en su dinero capital de trabajo. Siempre va a haber congelado dinero. La idea es que cada vez tener menos plata mía congelada en el negocio y tener más plata de terceros congelada en el negocio. ¿Para qué? Para tener mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque si yo reduzco mi capital de trabajo, esa plata que yo reduzco me la puedo meter de frente al bolsillo porque esa plata ya pagó impuestos, ya pagó, si pagan participaciones a los trabajadores, ya pagó las participaciones a los trabajadores. Es plata que puede entrar directo al bolsillo. No tienen que hacer, ni siquiera tienen que vender más, no tienen que marginar más, simplemente tienen que mejorar su gestión de capital de trabajo y esa plata va acá. Entonces, parte de la rentabilidad también es lo que tú tienes invertido. ¿Qué es lo que tienes invertido? Las principales cuentas, cuentas por cobrar, si venden al crédito, es más, y si no venden al crédito, igual al proveedor siempre te pide, el que te compra te puede pedir 30 días, 60 días, si exportan, es un poco más complicado porque el que te paga no te paga el contado, siempre se va a estar demorando bastante tiempo. ¿Qué más tengo? Yo tengo mi inventario y yo también tengo mis cuentas por pagar. Esos son los principales componentes. Hay otros componentes como tu caja, como tus impuestos por pagar, etcétera, pero eso no es tan importante. Lo más importante es estos tres componentes. Todo esto yo lo puedo sumar. Imagínense que entre todo me da un millón de soles. Pero ojo que las cuentas por cobrar hay que restarlas. ¿Por qué? Porque si yo cobro a 30 días y pago a 60 días, yo tengo que solo financiarme por ese lapso de 30 días que está entre lo que yo cobro y lo que yo pago. Entonces, regresando un poco a esto de la rentabilidad, yo tengo mi plata congelada en el negocio que es esto, mi capital de trabajo. Y yo a ese capital de trabajo le tengo que exigir una rentabilidad. Imagínense que yo tengo en mi negocio un millón de soles de capital de trabajo. Que es la plata que yo he tenido congelada después de que he crecido, son mis cuentas por cobrar, son mis inventarios, todo lo que yo tengo. Si yo esa plata, si yo eso que tengo congelado en el negocio lo convierto en dinero, y le exijo y lo pongo en el banco o lo pongo en otro negocio o hago cualquier cosa, yo le tengo que exigir una rentabilidad a esa plata. Porque si no, ¿para qué estoy trabajando? ¿Para qué me levanto temprano? ¿Para qué me acuesto muy tarde? ¿Para qué estoy exportando si no voy a exigir la rentabilidad a esa plata que yo tengo congelada en mi negocio? Para hacer todo esto mucho más simple, imagínense que yo le exijo 10% a ese millón de soles. Entonces, si yo le exijo 10% al año, la plata que yo tengo congelada en mi negocio me debería dar por lo menos 100 mil soles. Porque si no, no estoy creando valor, no estoy siendo rentable. Entonces, la rentabilidad va a ser todo ese dinero que yo voy a generar por encima de ese mínimo que yo le tengo que exigir a lo que yo tengo congelado en el negocio. Es un poco, a veces es un poco difícil de procesar, pero si yo trabajo solo para, como el taxista, si yo trabajo solo para llevar plata a mi casa, para llevarme mi sueldo y no le exijo rentabilidad a mi dinero, ¿para qué estoy trabajando? Mejor lo impongo en un banco, lo pongo que alguien más me trabaje el dinero o abro otro negocio que sí me dé la rentabilidad. A ver, dentro de mi capital de trabajo también tengo que sumarle lo que yo tengo en inmueble, maquinaria y equipo. Y como tiene, como bien menciona Nelida, yo tengo, si yo solo veo mi contabilidad fiscal, la contabilidad que hace mi contador, yo tengo un carro pero que cada año vale menos, ¿por qué? Porque se va depreciando. Yo tengo un inmueble o una edificación o máquinas que cada año valen menos, ¿por qué? Porque se van depreciando. Para esto hay que hacer algunos ajustes a este cálculo de la rentabilidad y voy a saltar un poquito antes de responderte para hablar de otro tema. Imagínate que yo estoy trabajando, yo quiero analizar la rentabilidad de mi negocio y quiero saber si mi negocio es rentable. Entonces, yo tengo mis ventas menos mis costos menos mis gastos. Yo tengo mi utilidad. Pero imagínense que yo estoy trabajando en un local y el local es mío. Y eso es lo que pasa a veces en empresas pequeñas. No sé si se ven reflejados pero yo tengo mi local y obviamente mi empresa no va a pagar alquiler. A veces la luz la pago de mi bolsillo y ni siquiera es parte de la empresa. La luz las hago, los servicios tampoco no es parte de lo que yo estoy cargando en mi empresa. Entonces, cuando yo analizo la utilidad de mi negocio puede ser que el negocio inmobiliario esté subsidiando por ejemplo el negocio comercial. Y a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Si ustedes tuvieran ese local y se lo alquilan a otra persona ustedes recibirían dinero. Pero si lo utilizan ustedes mismos ¿por qué? Porque ustedes han decidido ser emprendedores y impulsar su negocio esta empresa no va a pagar alquiler. entonces estaríamos subsidiando el negocio y estaríamos pensando que el negocio es rentable cuando tal vez si les cobramos los, me voy a inventar un número, 50 mil soles al año que deberíamos gastar en alquiler no es rentable. El análisis de rentabilidad utiliza algo que todavía no he empezado a mencionar pero que les voy adelantando que es la contabilidad de gestión que se escapa un poco de lo que es contabilidad fiscal. Yo lo que quiero saber es cuánto me está dando esta operación, este negocio. Entonces, regresando ahora, yo cuando considero mis inmuebles, mis maquinarias, mi equipo, yo debo considerarlo a valor de mercado, no al valor contable. ¿Por qué? Imagínense que yo me compré un local, me lo compré hace 5 años. Hoy, yo sé que ese local ya no vale 100, vale 200, o tal vez hasta 300 porque los precios han disparado. Entonces, yo le exijo rentabilidad a ese local como el valor que yo lo compré que era 100, no es real. ¿Por qué? Porque yo sé que si le doy otro uso a ese local, ese local no me va a dar 100, me va a dar 200, 300, hasta más. Entonces, yo cuando analizo y cuando sumo en mi inversión, en mi capital de trabajo, este local o mis máquinas, voy a tener que considerar el valor de mercado. Y si bien, me voy a otro ejemplo, un carrito, un carro que ustedes utilizan para el despacho, ese carro que utilizan para el despacho se deprecia, bueno, es normal que se deprecie, yo no le puedo exigir al carro que rinda como un carro cero kilómetros cuando ya me está ahorrando rentabilidad hace 3 años, 4 años, 5 años y yo le debo exigir rentabilidad por lo que le queda de vida útil. Entonces, estoy entrando un poco a detalles un poco más escabrosos de cómo llegamos a este análisis, yo creo que se quedan con el concepto rentabilidad. Ustedes suman todo lo que tienen invertido, que son sus inmuebles, maquinarias, equipos, su capital de trabajo, como ya se los expliqué, y eso le tienen que exigir una rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad que se les debería exigir? Bueno, hay diferentes metodologías de calcularlo, en realidad depende de en qué rubro están, de a qué se dedican, qué tan riesgoso es su negocio o no, pero para empresas pequeñas, medianas, lo normal es exigirle entre un 9 y un 12%, promedio 10%. 10%. Entonces, si ustedes no le pueden sacar 10% de su inversión, piensen qué podrían hacer mejor para justamente hacer esto. Regresando un poco al concepto de la rentabilidad, yo tengo mis recursos, mi plata, que voy a implementar una serie de estrategias, recursos y procesos para que esa plata se multiplique. ¿Cuál es la idea de la rentabilidad? Hacer que la parte izquierda sea lo más pequeña posible y la parte derecha sea lo más grande posible. Y la idea es que ustedes como accionistas, como dueños, como gerentes o como tal vez una persona que trabaja para el dueño de la empresa, vean cómo puedo hacer para generar más valor para el negocio. ¿Cómo puedo hacer para generar más valor para mi jefe? Porque eso también se va a ver reflejado en toda la organización. Ahora regresemos a este concepto de la rentabilidad. Yo tengo una serie de activos que yo he puesto en mi empresa. Yo he puesto el inmueble, he puesto computadoras, he puesto plata para el capital de trabajo, puede que haya puesto un automóvil para hacer los despachos y eso es mi capital de trabajo. Como yo les estaba explicando, mi capital de trabajo más mis activos fijos, mis inversiones. Y yo voy a trabajar con plata. La plata puede ser mía, del accionista, o suya, en todo caso, porque no creo que trabajen con mi plata porque no es mucha. O podemos trabajar con plata de terceros. ¿Cuál es la plata de terceros con la que trabajamos? Puede ser un banco, puede ser la plata de mi proveedor. Yo a mi proveedor le pago cada 90 días. Entonces, si yo vendo a 30, es el lapso de 60 días y estoy trabajando su plata. Con esa plata yo puedo pagar mi planilla, yo puedo pagar mis gastos hasta llegar a los 90 días. Entonces, yo también trabajo con la plata de mis proveedores. La idea es que la rentabilidad de lo que yo estoy invirtiendo, la rentabilidad de mis fierros, mis edificaciones, todo lo que yo estoy metiendo, sea mayor que la plata que yo tengo invertida. La plata que es del accionista o de terceros. ¿Cuál es la fórmula? A ver, no. Antes de ver la fórmula o la forma en la cual se calcula esto, pasemos a ver un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo. Imagínense que yo tengo dos negocios. El negocio A y el negocio B. Si quieren, pueden ser exactamente lo mismo. Imagínense que tienen dos negocios. El negocio A y el negocio B. Y vamos a ver las ventas. El negocio A vende 100 y el negocio B vende 60. Después de lo que yo les he dicho, ¿qué negocio es mejor? ¿El A o el B? No sabemos. No podemos decir si el A o el B es mejor. Perfecto. Parece que me han estado prestando atención. Me siento orgulloso. Algunos dirían que el A es mejor porque está vendiendo más. Sin embargo, nos podemos saber la utilidad operativa. ¿Cómo gana ese negocio B? Está ganando mucho dinero. Vende 60 y 50 ganancias. Tal vez es un negocio de servicios. Por ejemplo, los estudios de contabilidad ganan un montón. Cada vez que vayan a ver a un abogado, píganle un descuentito porque ellos ganan una barbaridad. Después de ver esto, ¿qué negocio es mejor? El B. ¿Están seguros? Ya, pero ahora yo les digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Sí, pues, este negocio B me está dando una utilidad muy buena, pero yo tengo que meterle demasiado dinero. La rentabilidad sobre lo que yo tengo invertido es de 15. Mientras que en el otro caso, si bien no me estoy llevando tanta plata, la rentabilidad sobre lo que yo invertí es de 18. Entonces, ¿ahora qué me dicen? ¿Qué negocio es mejor? El A. Pero ahí no termina todo. ¿Por qué? Porque sí, ahora yo he tenido que meter menos en el negocio A para sacar mi utilidad. En el negocio B tuve que meter, sí, es muy rentable, pero tuve que meter mucha plata. O tengo hoy mucha plata congelada en ese negocio. Entonces, ahora, el negocio más rentable o el mejor negocio es el A. Pero ahora yo les digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? En el negocio A el costo del dinero es mayor. ¿Por qué? Imagínate que yo me tengo que financiar con el banco y el banco me cobra 20 en el negocio A y 12 en el negocio B. ¿Por qué? Porque es un negocio de riesgo. O imagínate que es un negocio tan riesgoso que las subidas y las bajadas hacen que yo día puedo estar muy bien y mañana quiebre. Todo esto se ve reflejado dentro del costo del dinero de esta empresa. Entonces, al final, la rentabilidad va a ser mejor en el negocio B. Por lo general, nosotros, cuando analizamos qué tan rentable soy, cuánta plata estoy generando, nos quedamos acá. Acá. No llegamos a ver, bueno, qué tan rentable soy sobre lo que he invertido, cuánto me cuesta el dinero. Bueno, eso ya es una complicación un poco más para financieros. Asumamos que nos cuesta el dinero del 10%. Pero no, no, no solemos analizar cuál es mi rentabilidad sobre lo que yo tengo invertido. Puede ser que yo veo una utilidad operativa, uff, estoy muy bien. Pero cuando veo, pero tengo 200 días de inventario, tengo en cuenta por cobrar 180 días y de esas la mitad son incobrables porque son, me pongo a ver y son del 2008 y yo sé que nunca las voy a cobrar. Entonces, ¿verdad? Entonces, esa plata, ¿dónde está? Ahora regresemos un poco a este ejemplo de la utilidad. A ver, para hacer un recordaris, la rentabilidad que nosotros le llamamos EVA por sus signos en inglés o en castellano Valor Económico Agregado. Lo pueden buscar en internet si desean. Es más, mi jefe, Martín Reaño, tiene un libro publicado en Crisol sobre las experiencias que tenemos implementando este concepto en el Perú. Son más de 20 empresas que ya se han comprado el concepto y que han tenido muy buenas, muy buenos resultados con esto. Bueno, regresando, EVA, rentabilidad, Valor Económico Agregado. Yo tengo por un lado mi utilidad, que eso es lo que nosotros sabemos. Yo tengo mis ventas, le quito mis costos, le quito mis gastos y yo tengo mi utilidad. Pero ojo, esa plata no es mía porque parte de esa plata es del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado siempre te va a pedir que le pongas su impuesto a la renta. Y si tienes más de 10 o 15 trabajadores, te va a pedir que le pongas su participación de trabajadores. Impuesto a la renta, participación de trabajadores. Entonces, cuando yo estoy hablando de utilidad, no estoy hablando de la utilidad antes de impuestos, estoy hablando de la utilidad después de impuestos, después que ya le di su tajada al Estado, después que ya le di su participación a los trabajadores. Esa es su utilidad. ¿Por qué? Porque esa es la plata que en teoría queda para mí o para ustedes. yo no tengo empresa. A eso yo le tengo que restar la multiplicación, bueno, el costo del dinero por lo que yo tengo invertido. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, yo tengo invertido en el negocio mis cuentas por cobrar, le sumo mi inventario, yo tengo dos cuentas, a eso le tengo que restar mis cuentas por pagar, porque si yo cobro por un lado y debo por el otro, al final solo me interesa financiar lo que queda y todo mi fierro, mi simbuelo de maquinaria de equipos. A todo eso yo le exijo una rentabilidad que le llamamos el costo del dinero. Y si yo estoy generando plata más por encima de ese dinero, estoy generando rentabilidad. Si no, mejor vemos cómo hacemos para mejorar la rentabilidad del negocio. Y el EVA, cuando lo empiezan a medir, puede ser diferente para muchas empresas. Es más, no creo que haya un EVA o una rentabilidad para empresas de artesanía, como es el caso de mi amigo, pero para otro tipo de empresas siempre hay comparables. Las empresas peruanas, lo normal es que estés por 1 o 5% de las ventas de rentabilidad, eso está ok. Si estás por encima, estás cañón. Eres muy rentable y estás siendo muy eficiente. ¿Y qué es lo que pasa? Hay muchas empresas que ya se compran el concepto y le dicen, bueno, si un trabajador me presenta una idea que me genera EVA, o rentabilidad, yo voy a compartir parte de esa rentabilidad con el trabajador. Y hay un ejemplo de una empresa peruana que es un poco más grande, pero la idea es graficar el concepto, ellos estaban pensando en contratar secretarias o trabajadores para que hagan algún trabajo operativo. Y ya se había implementado este concepto de la rentabilidad, del EVA, de que toda idea debe tener un sustento financiero. Una de las secretarias le mandó un correo al gerente general y le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no creo que sea necesario contratar otra secretaria. Imagínate que solo estamos hablando del caso de una secretaria. ¿Por qué? Porque yo no hago tantas cosas. Yo puedo hacer lo que hace esa secretaria y ese dinero lo estamos ahorrando para la empresa. Después les voy a explicar por qué a una persona se le ocurriría decir, yo quiero trabajar más. Porque lo más normal es que, bueno, a ti no te importe, ¿no? No quieres contratar. Sí, pues porque yo flojeo y pues no le digo a nadie, ¿no? Entonces, como nadie sabe que en realidad no hago nada de mi trabajo, hay que contratar gente después, ¿no? Y nos llenamos de personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta empresa tiene una bolsa. Entonces, si la empresa genera rentabilidad, si el VAE o el EVA es simplemente mayor que uno, si es dos, una parte de esa ganancia se va a repartir entre todos los trabajadores. Entonces, todos los trabajadores van a estar pensando que si yo genero ideas que le aporten rentabilidad a mi negocio o a este negocio, al final del año, en algún periodo, a mí me va a caer en mi bolsillo. Entonces, esta señora contra todas las, todo lo lógico, le mandó un correo a su gerente general y le dijo, bueno, yo puedo trabajar más, no es necesario que contrates a esta segunda secretaria. al final, el gerente un poco sorprendido, no contrató y la señora recibió una bonificación muy generosa justamente por esa idea que había generado. y eso tal vez es un paso y a futuro, pero la idea es que si, por ejemplo, tu vendedor recibe una comisión, tú tienes alguien que está encargado de Estados Unidos, alguien que está encargado de Europa o acá en el mercado nacional, tú tienes una fuerza de ventas. Si al vendedor tú lo premias para que venda más, te va a llenar, tú le das tu comisión en base a la venta. Si tú, imagínate, tu comisión es el 1% de la venta, entonces te va a vender las llantas para ticos. ¿Por qué? Porque ahí ganas poquito y te las compras, bueno, ya no, pues ahora esta empresa que les comentaba de autos ha tenido problemas porque pidió muchas llantas para ticos pero al parecer ya no hay tantos ticos porque se van destrozando y ya no hay repuestos. Otro ejemplo, vendo pistones. Pistones gano muy poquito o pernos, también gano muy poquito. Si yo premio mi fuerza de ventas para que venda más, si yo le pago una comisión en base a lo que venden, entonces me van a llenar el mercado de pistones baratísimos, me van a llenar el mercado de pernos y yo voy a ser cada vez menos rico. ¿Por qué? Porque yo les estoy pagando por lo que margino poco. La idea es hacer una combinación cuando hagan su estrategia de comisiones en las que ustedes premian no solo la venta, sino también el margen. Porque si yo no le estoy pagando la comisión en base a lo que a mí me genera para mi bolsillo, no estoy generando rentabilidad y no solo el margen. Imagínense que yo pago mi comisión por el margen y tengo y tengo una cartera de 30 productos, 40 productos y mi vendedor estrella solo vende un producto. Él sabe que si vende sus pernos siempre va a tener rentabilidad y ya se conoce a todos los mecánicos y vende sus pernos, vende sus pernos, vende sus pernos. A mí lo que me va a hacer es muy dependiente de este mercado de pernos. Entonces, si él no cumple un mix, una cuota, una participación de mi cartera, tampoco no le debería dar la comisión completa porque si solo vende un producto, el día que se caiga ese producto, yo desaparezco. Entonces, la política de comisiones tiene varias consideraciones. Otra consideración, por ejemplo, es yo vendo al crédito o vendo al contado. ¿Me conviene vender al crédito? Bueno, para esto estoy, porque si el vendedor tú le dices vende más, bueno, él va a ir y va a vender y te va a ir hermano, ¿quieres 60 días? Estoy 90. Pero cómprame. Hoy tengo que llegar a mi cuota, me han pedido que venda 100. Ya, cómprame y págame cuando pueda. O después me devuelve, si quieres. ¿Qué es lo que pasa? Esto perjudica al dueño, porque el dueño es el que tiene que estar pagando estos plazos. Si el vendedor ya tiene interiorizado que si el cliente no paga, él no recibe, entonces ya no te van a vender a 90, 120, te van a vender lo más rápido posible porque su bolsillo también depende de que se cobre, si se realice la cobranza. Entonces, pasemos, estoy subiendo, ese es el nombre que tiene esta fórmula. Es muy simple la fórmula, simplemente hay que interiorizarla. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Imagínense que yo tengo mi empresa y después de que he hecho que mi contador se amanezca, no duerma, pestañe 5 días, le salga humo en la cabeza, él ha podido separar la información de mi empresa en mis mercados. Imagínense que yo tengo unidades de negocio. ¿Y qué son esas unidades de negocio? Puede ser Lima y provincias, puede ser Lima, Estados Unidos y Asia, puede ser, más, ni siquiera eso, puede ser clientes tipo A, digamos, empresas, clientes tipo B, personas, o puede ser cualquier tipo de corte que ustedes deseen, tal vez ni siquiera por mercados, tal vez ni siquiera por tipo de empresas, tipo de la gente que compra, sino tal vez por tipo de producto. Yo tendré, el señor que tiene artesanías tendrá sus retablos y tendrá un mercado para retablos, tal vez haga filigranas, no creo, pero tendrá otro mercado para filigranas, tendrá otro mercado para huacos, si hace huacos, en fin, y cada uno debe tener su mercado específico y cada uno debe tener su información específica. Entonces, yo agarro mi información financiera y hago que mi contador le salga humo en la cabeza y me divida mis ingresos, mis costos y mis gastos por cada una de estas unidades de negocio, que así la vamos a llamar. Entonces, yo tengo cuáles son mis ingresos, mis costos y mis gastos de Lima, de provincia, de Estados Unidos y del resto del mundo. Y puede ser que cuando yo analizo la información, bueno, veo que hay algunos mercados, regiones, cortes, productos que me están dejando utilidad y otros no me están dejando utilidad. Y tal vez como estaba creciendo y yo estaba vendiendo más y más y más, no me estaba dando cuenta que, bueno, el producto de no me genera rentabilidad. Estoy perdiendo plata. Estoy perdiendo plata. ¿Por qué? Porque esto estaba mezclado. Entonces, yo nunca me enteré que, bueno, sí, pues, para vender a Estados Unidos yo tengo, yo gano, imagínate, 5%. Pero no estaba considerando que hay que pagarle al representante de Estados Unidos, hay que pagarle los fletes, hay que pagar etcétera. y el drawback me lo dan de acá 180 días. Entonces, todo ese tiempo yo tengo que financiar mi negocio y lo utilidad no me da. Y no me estaba dando cuenta ¿por qué? Porque mi negocio rentable que era el A y el B estaban ocultando esto. Entonces, algo muy importante para muchas empresas es que se den el trabajo, yo sé que es costoso de primero identificar cuáles son sus unidades de negocio, cuáles son sus mercados, pueden verlo por países, regiones, pueden verlos por productos o pueden ver por quién les compra, los clientes. Esas son las tres principales formas de identificar tus unidades de negocio. Una vez que sabes eso, ves cuál es tu, ves cuál es tu, la utilidad que te deja cada mercado y luego ves cuál es la inversión que tienes en cada mercado, que es la que aparece ahí. Con eso tú vas a sacar, no tenemos un costo del accionista, con eso tú vas a sacar cuál es tu costo de la inversión y vas a poder ver, bueno, al final, cuánto valor estoy generando para mi negocio. ¿Ves? Esta empresa genera rentabilidad, genera valor económico, pero no todas las unidades de la empresa generan rentabilidad y generan valor económico. Entonces, no solo es necesario que la empresa genere rentabilidad, es necesario que todas las partes de la empresa estén generando rentabilidad. Porque sí puede darse el caso, como sucede acá, que la parte no rentable esté siendo ocultada por la parte rentable. Entonces, regresemos y hagamos otro recordariz de qué es lo que les he estado comentando de la rentabilidad, el VAE o el EVA, como lo llamamos en inglés. Si yo les digo cómo crear valor antes de la reunión, lo más probable es que me hubieran dicho, bueno, solo tengo tres palancas, solo puedo hacer tres cosas, o vendo más o margino o margino más, es decir, reduzco mis costos o reduzco mis gastos. Entonces, si la venta se me cae, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que despidir gente, pues, ni modo, no puedo hacer nada más. O tengo que vender un producto de peor calidad y ganar, intentar marginar más. Pero luego de esta presentación, espero que ustedes vean que hay otras palancas que ustedes pueden mover para generar rentabilidad. Disculpa, ¿cómo te llamas? Reinaldo, perdón. Como Reinaldo dice, ¿no? Puedo buscar un financiamiento más barato, puedo pagarle menos intereses al banco. O la plata que me devuelve la SUNAT, ustedes van a trabajar con el drawback, que es una plata, bueno, que no sé si es la SUNAT la que la devuelve, pero es una plata que les devuelven por exportar. Si ustedes cumplen ciertos plazos, ustedes pueden hacer que esa devolución de dinero sea más rápido. A veces los contadores no les gusta hacer eso, ¿por qué? Porque es muy trabajoso, hay que hacer muchos papeles y generalmente es algo, es una devolución que, bueno, se toma su tiempo. Si ustedes le exigen a su contador que se pongan las pilas, puede ser que esa plata se la devuelvan más rápido. Y al tener esa plata ya no tienen que deudarse tanto. ¿Por qué? Porque es plata en más capital de trabajo. Y no solo eso, sino también pueden ver, bueno, voy a mejorar mis días de cobranza, voy a mejorar mis días de inventario o voy a aumentar mis días de pago. ¿Y cómo se hace esto? No es que yo voy a mi proveedor y le voy a decir, bueno, si no me, hoy día tú me das 60 días, si no me das 90, me voy. Y él te va a decir, ah, chau. Y tú te vas a quedar, bueno, ¿y ahora a quién le compro la materia prima? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos. Tú puedes acercarte a tu proveedor y decirle, mira hermano, te voy a pagar más, tú me lo vendes a 100, yo te voy a pagar 105, 5% más, pero, ah, ah, yo quiero que me, que me des ya no 30 días, que me des 120, o me des 60. O, por otro lado, yo le puedo decir, te voy a pagar un poquito más, pero quiero que cuando yo te pida, esté en mi puerta. Al día o a los dos días, esté en mi puerta. Entonces, yo puedo ser más eficiente con mi inventario, yo puedo mantener la política de pagos y puedo estar también generando valor, sin haber cambiado proveedor. También lo que puedo hacer es cambiar de proveedor, claro, buscar. Tal vez haya alguien que me da exactamente el mismo precio, pero me dice, ya no te doy a 60, te doy a 90. Eso es crear valor, porque tú estás, tú vas a poder trabajar con esa plata esos 30 días de más que te está dando este proveedor. Regresando al ejemplo de esta empresa, esta empresa que vende de parachoque a parachoque. Cuando hicimos el análisis de cuánto tienes de inversión, la mejor forma de ver y de cuantificarlo es pasarlo todo a días. Y me voy a explicar por qué. Imagínate que tú tienes hoy inventario de 100 y mañana tienes de 200. ¿Estás peor? ¿Alguien... Estás peor si tienes más inventario? ¿Sí? No necesariamente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener hoy día inventario de 100 y mañana de 200, pero yo hoy vendo 100 y mañana estoy vendiendo 500. Entonces, si yo solo estoy viendo el número frío, no, tengo 100, tengo 200, antes tenía 100, tengo que bajar los 100, tengo que bajar los 100, va a ser imposible. Pero si yo solo paso a días, yo antes tenía 30 días de inventario, ahora tengo 35, estoy peor. No estoy creando valor, estoy destruyendo valor. Pero si antes yo tenía 30 días de inventario y hoy tengo 25, no importa que se haya duplicado, yo estoy creando más valor. Entonces, cuando yo analizo lo que es todo lo que está en el balance, que son mis inventarios, mis cuentas por pagar, mis cuentas por cobrar y otras cuentas que hay, tengo que expresarlo todo en días. Y esa es la única forma que yo voy a tener para saber si estoy mejor o estoy peor. Entonces, ¿me han comprado la idea o están dubitativos? ¿Sí? ¿Más o menos? Repito de nuevo, amigo. A ver, ¿qué es la rentabilidad? La rentabilidad es el manejo de dos palancas. Tú, para ser más rentable a tu negocio, para ser más rentable a tu empresa, puedes mover dos componentes. Por un lado, la utilidad y por el otro lado, todo lo que tú tienes invertido en el negocio. Empecemos hablando de la utilidad. Yo tengo que ganar plata. Mi última línea en mi utilidad operativa, después de quitarle toda la plata que se lleve al Estado, yo tengo que tener platita. Porque si no, ¿para qué estoy trabajando? Yo tengo que manejar esa palanca de la rentabilidad vendiendo más, si puedo, reduciendo mis costos en la medida de que sea posible y teniendo el gasto más pequeño que yo pueda. Por ahí, esa es mi primera palanca. Esa es lo que la mayoría de ustedes piensa o pensaba, espero, cuando pensaba de rentabilidad o utilidad. Pero aparte, tú tienes otra palanca que es la inversión. ¿Cuánto tú estás metiendo a tu negocio? Tú a tu negocio, ¿qué es lo que metes? Tú metes tus fierros, tus inmuebles, tu inmueble, tu maquinaria, tu equipo, el carro que tienes para el despacho, el local en el que estás trabajando, si es que es propio. Y también el capital de trabajo, que son tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar y tu inventario. A todo eso se le exige una rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad? Bueno, ya les comenté que depende mucho del negocio, el giro, el riesgo y de varios componentes, pero para empresas peruanas, y hay un estudio del Universidad Pacífico que poco intenta tantear esto, debería estar entre 9 y 12%. Tú le deberías exigir entre 9 y 12%, promedio 10, a tu plata. Entonces, si la plata que tú tienes congelada en el negocio, tu carrito, tu local, tu cuentas por cobrar, etcétera, te da más de 10% al final del año, entonces, está bien. Tu inversión está generando rentabilidad, valor. Si no, no está generando rentabilidad. Y otro concepto que se me olvidó mencionarles es, a veces, cuando hablamos o pensamos de cuánto estoy ganando, yo solo me quedo viendo mi utilidad. Yo veo 100, y después abro, levanto la alfombra y veo, ¿dónde están esos 100? Yo en mi caja tengo 10, y siendo generosos, ¿dónde están esos 100 que me dice el contador? Me están robando. ¿O qué está pasando porque no veo esa plata? Bueno, esa plata se fue en tu capital de trabajo. Esa plata está en mayores inventarios. Si no has sido eficiente manejando tus inventarios, puede ser que hayas pasado de tener 30 días de inventario a 50 días de inventario y ni siquiera te diste cuenta. Entonces, como ahora tienes más días de inventario, la utilidad que tú has ganado, que ya pagó impuestos, que ya pagó participaciones, se ha ido en tener más inventario. Entonces, al final, no has ganado plata porque esa plata no la puedes sacar. Porque si esto se vuelve digamos crónico o si se vuelve para no utilizar la palabra crónico, si esto se vuelve normal, la plata que tú vas a estar ganando se va a tener que estar yendo en tu capital de trabajo o en las reinversiones y al final no vas a poder sacar más que tu sueldo. Si es que estás cobrando sueldo, porque a veces hay dueños que son camiseta y que dicen, no, para vivir, no más, ya después cobraré, ya después cobraré. Se rían porque es verdad. Ya después cobraré, ¿no? Y la idea no es que suceda eso, ¿no? Y también podemos ver dónde se va el dinero. Ese es uno de los conceptos que vamos a ver en unos momentos. Entonces, ya que les he hecho esa pequeña introducción sobre qué es lo que yo entiendo por rentabilidad, y no solo lo que yo entiendo, es lo que los financiistas entendemos por rentabilidad, vamos a empezar a hablar de 10 temas básicos para empresas exportadoras. Y esas son cosas que en la medida de lo posible deberían de ustedes implementar en sus negocios para generar valor, para tener la información mucho más entendible y les va a ayudar para, bueno, creo que me estoy demorando un poquito, ya son las 10 y 10, voy a correr, voy a correr un poco porque les quería mostrar algunas de las cosas que se pueden hacer. Primero hay que medir la rentabilidad correctamente. Y espero que después de esta reunión me compren la idea y que digan, bueno, yo la plata, a la plata le tengo que exigir una rentabilidad. Si quieren póngale 5, lo que quieran, pero exíganle rentabilidad a su dinero. Si no, ¿para qué estoy trabajando? ¿Para qué se levantan tan de plano? Uno de los errores que se cometen muy a menudo es decir, bueno, aunque el margen sea pequeñito, algo me estoy llevando, estoy siendo más rico. Me estoy llevando 2% de la venta, pero es 2% de una venta de, no sé, un millón de soles. Entonces, me estoy llevando 20 mil soles, no son estando, pero me estoy llevando 20 mil soles. Entonces, soy más rico. ¿Qué emoción? Claro, lo que no te pones a analizar es que si esos 20 mil soles se fueron en inventario, que luego se va a convertir en cuentas por cobrar y que luego se va a convertir en plata, que tienes que volver a invertir en inventario para volver a convertir en cuentas por cobrar, al final, eso nunca va a llegar a tu bolsillo. Entonces, no es importante que la utilidad, que el margen sea bueno. Lo importante es que te dé para poder hacer lo que quieras. Puedes invertirlo en otro negocio, puedes reinvertirlo, pero la idea es que la plata te dé. Bueno, este es un pequeño ejemplo, no se escapa mucho de lo que ya hemos visto, así que me escapo nomás. Se destruyó valor. ¿Cuándo se crea valor? Esta depositiva ya la vimos, así que le iba a dar un pequeño ahí, nos escapamos, ya se la vimos. Ahí está. Ahora, otro punto importante en muchas empresas y que yo sé que no lo suelen hacer, es más, en las empresas más grandes tampoco lo suelen hacer o a veces lo hacen mal, es utilizar un flujo de caja. ¿Cómo? Primero, ¿qué es un flujo de caja? A ver, ¿alguien acá utiliza un flujo de caja? ¿No? ¿Alguien? ¿Nadie? Claro, son pequeñitos, pero igual, por ejemplo, tú no vas a saber aunque seas pequeñito si vas a poder pagar ¿tienes gente en planilla? ¿Tienes gente que está en planilla? Sí. ¿Nadie está en planilla? Solo salta tú. Tú mismo eres. A ver, ahí está, ya sé, si no tienes un flujo de caja, tú no vas a saber, por ejemplo, si tú no tienes un flujo de caja, por ejemplo, y te hacen, mañana te hacen un pedido de, ¿a qué te dedicas? ¿De qué es tu empresa? ¿Metálica? Alimentaria, ya. Imagínate que tú haces, no sé, Inca Corn, ya, el maíz gigante del Cusco. Imagínate que mañana te viene un pedido de Estados Unidos y te dicen, bueno, yo quiero 10 mil bolsitas. Si no tienes un flujo de caja, no vas a saber si vas a poder hacer las 10 mil bolsitas, no vas a saber si vas a poder, si necesitas contratar gente, si necesitas, ¿qué es lo que necesitas para poder exportar? ¿Por qué? Porque al no tener esa información, al no, al no aterrizar este pedido en dinero, tú no vas a poder determinar, bueno, para cumplirle a ese proveedor en el plazo que él me ha dicho, ¿cuánta plata tengo que poner? ¿Voy a poder llegar a fin de mes? ¿Voy a tener que endeudarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El flujo de caja nos ayuda justamente a aterrizar todos estos conceptos. Y si ustedes tienen la información, es más fácil. Si no tienen la información, es un poco más complicado. ¿Cómo parte? ¿De dónde sale un flujo de caja? Primero tienes que proyectar tus ventas. Y lo primero que te dicen, ay, ¿cómo voy a proyectar mis ventas? ¿Yo qué voy a saber? Eso depende, hasta un cliente me dijo, eso depende de Dios. Era una empresa que se dedicaba a hacer mármol y nos decían, bueno, el mármol que sale de la tierra depende de Dios. Yo saco, yo lo pulo y lo intento vender, pero, o sea, a mí me sale negro, yo vendo negro, o sea, a mí me sale gris, yo vendo gris. ¿Cómo voy a saber cuánto tengo que marginar sobre este mármol? Bueno, sí se puede proyectar tus ventas, para eso tienes, si es que le ha generado información del tiempo, histórica, o tú sabes más o menos cuánto se vende. Un flujo de caja no tiene que ser una bola de cristal, no te tiene que decir, bueno, yo voy a ganar 10. Y si no gando 10, uy, he hecho mal las cosas y ya no quiero hacer nada porque no he ganado 10. No, no. Un flujo de caja te va a dar el norte, te va a decir, bueno, ¿la cosa viene por acá o viene por allá? ¿Voy a tener que meterle plata o no le voy a tener que meter plata? ¿Voy a poder cumplir o no voy a poder cumplir? Entonces, no tiene que ser 100% exacto y es más, la primera vez que lo hagan, como les sucede a todas las empresas, va a estar mal. Y la segunda también. Y la tercera y la cuarta ya van a estar mejor. Y a partir de la quinta ya van a saber más o menos por dónde viene la cosa. Si voy a tener que, si lo voy a poder pagar al que me ha vendido la arcilla para la artesanía o si voy a poder pagarla a mis trabajadores si están en planilla, porque si no están en planilla se ganaron. Y bueno, para todo esto nos sirve el flujo de caja y para eso tienen que hacer un presupuesto. Tienen que proyectar sus ventas. Como ya les he dicho, no tienen que ser exactas, pero tienen que, tienen que poder más o menos hacerse una idea de cómo hacerlo. Luego sus costos. El costo es más fácil porque si yo vendo 100, yo sé que gano 10%, entonces mi costo va a ser 90. Entonces, el costo no hay ningún problema. Y el gasto, bueno, yo sé cuánto gasto, ¿no? Si tengo el que despacha, si tengo mi contador que le pago, no sé, 200 dólares al mes, si tengo lo que tenga, yo ya sé más o menos cómo es. Van a haber algunos gastos que sean fijos y otros gastos que sean variables. Por ejemplo, las comisiones. Las comisiones, yo sé que si vendo 100, voy a pagar comisión 1. Y si vendo 200, voy a pagar comisión 2. Entonces, eso es variable porque depende de la venta. Si yo vendo más también, voy a gastar más gasolina porque tengo que despachar, despachar más productos. Entonces, separo mis gastos en fijos y variables y algunos los proyecto como que permanecen y otros que aumentan a medida que vendo más. Con eso ya tengo mi flujo operativo, como lo llamamos. Y si eso está negativo, ya pues, hay que rezar, ¿no? Porque si el flujo operativo es negativo, estamos mal. Tenemos que ver cómo hacemos para hacer que ese negocio sea rentable. Tal vez, con la venta que yo tengo, que es muy pequeñita, no me está dando. Tengo que vender el doble. El flujo de caja te va a poder decir, bueno, ¿cuánto tendría yo que vender para estar tas con tas? Para no ganar y no perder. Claro, punto de equilibrio. Si yo no sé cuál es mi punto de equilibrio, yo digo, yo sé que si vendo más, voy a ganar. En algún momento voy a ganar. En algún momento voy a ganar. Y al final no sé que yo para llegar a mi punto de equilibrio tengo que vender el triple de lo que estoy vendiendo. Porque con mi estructura de gastos no me da. Si no tengo mi flujo de caja o una herramienta que me diga, bueno, ¿en qué momento voy a estar? Cero. Tas con tas. Ahí, sobre todo en los negocios que están empezando, nos podemos generar complicaciones. Yo tengo mi utilidad operativa, pero además, si yo me endeudo, yo voy a pagar, yo voy a pagar intereses. Claro, pero yo sé que, imagínate, yo he sacado un pagaré. Un pagaré es un tipo de deuda que se saca a 30, 60, 90, hasta 120 días. Y el banco me da 100 y yo después de 30 días tengo que pagarle su 100 más los intereses. Y si quiero, renuevo y me vuelvo a dar 100 y después tengo que volver a pagar 100 y los intereses y luego saco 100 y así sucesivamente. Y al final, solo estoy pagando los intereses. Eso también yo debo de saberlo para incorporarlo en mi flujo. Porque tal vez ya se acerca el vencimiento con el banco y al banco no se le puede no pagar porque quedamos mal. y después nos sube la tasa de interés. Si yo sé que se acerca el vencimiento y no tengo un flujo de caja, cuando llegue el día y voy a, oye, pero mi caja no hay plata, ¿qué voy a hacer? Desaparecí. Si yo tengo mi flujo de caja y me puedo estar programando, yo puedo decir, ¿sabes qué hermanito? No te puedo pagar hoy día, te pago de acá a una semana y con esa plata pagarle al banco, por ejemplo. Y es más, y si nosotros que somos soñadores queremos, bueno, yo quiero pintar mi local muy bonito, yo quiero hacer un estudio para que me diga dónde vender o por ejemplo yo quiero hacer empaques o quiero hacer publicidad. Todo eso yo tengo que saber cuánto tengo que vender para que sea rentable. Y crearé un flujo que se llame flujo de inversiones, donde ponga todos mis sueños, mis sueños en un número. Entonces, yo voy a hacer un empaque más bonito, yo voy a hacer publicidad, yo voy a comprar el carro para poder distribuir porque a mí me cobra muy caro la persona que me despacha. En fin, todos mis sueños los voy a poner en mi flujo de inversiones. Y esas inversiones tienen que dar rentabilidad y ustedes tienen que saber cuánta rentabilidad les va a dar porque si no, tal vez pueden estar invirtiendo en un caballo perdedor. Eso es un poco el resumen del flujo de caja. La idea es que la utilidad genere caja. Eso tenemos que proyectar y no solo es necesario las cuentas de sus pérdidas y ganancias que le puede dar su contador, sino las cuentas de balance. Un poco regresando a esto de los días de cobranza, los días de pago, los días de inventario, si a mí mi contador me dice cada mes cuánto tengo de inventario, si me dice cada mes cuánto tengo por cobrar y cada mes cuánto tengo por pagar, yo puedo ver que más o menos cobro cada 10 días, más o menos pago cada 20 días y más o menos tengo 30 días de inventario. Entonces, cuando yo proyecte mi flujo, yo voy a saber, bueno, si yo vendo 100 hoy, no voy a cobrar 100 hoy, voy a cobrar una parte hoy y una parte el próximo mes. Si yo tengo un inventario que compro, siempre tengo que mantener tanto inventario, entonces, por más que venda, tengo que reponer inventario y al reponer ese inventario se me está haciendo parte de la utilidad, parte de la ganancia. El flujo de caja te va a decir en la última línea tienes plata o no tienes plata. Esa es la plata que tú vas a poder repartir en dividendos, llevártela al bolsillo, comprarte tu pollo a la brasa, lo que quieras. Pero si no hay si no hay plata en esa última línea, estamos un poco complicados. Se me escapa un poco de esto. Luego, es importante tener información de gestión. Esto es, y el nombre es muy elegante, pero la idea es tener información de verdad. Ese es el verdadero nombre, información de verdad. Porque tu contador te hará tu contabilidad para que tú le pagues el impuesto a la SUNAT y te olvides del tema. Pero tú sabes que esos números no son de verdad. Y puede ser ¿por qué? Imagínate que tú ahí te dicen mira, yo tengo por cobrar 300. Voy a ser millonario cuando cobre toda esa plata. Uy, me voy a comprar un pollo de brasa. Pero después te pueden saber bueno, esas cuentas por cobrar o este es de 2008, este es de 2009, este es de 2010. Esto no es real, yo no voy a cobrar esto. En realidad de esos 300 que yo tenía por cobrar, solo puedo cobrar 100. Y cuando yo veo por ejemplo la información que me hace mi contador y me dice bueno, tú tienes un inventario por 200. Ah, ya, entonces no me tengo que preocupar porque tengo para 90 días. No hay problema. Entonces, después hables tu almacén y ¿dónde está el inventario que me dice que tengo acá? Bueno, parte de ese inventario puede ser hueso, puede ser y qué entiendo por hueso, producto que es que no puedes vender. Por ejemplo, el señor que tiene productos alimentarios, no sé, el tomate podrido, puede estar ahí en tu balance y tú ya sabes que eso no lo puedes vender. O te arriesgas, que te caiga una multa si lo vendes. Entonces, la información de gestión, como la llamamos, o la información real, la información que ya separa todo lo que no es real y te queda solo con lo real. Esa es la definición. Entonces, cuando yo diga, bueno, ¿cuántos días de cobranza tengo? Tiene que ser con la información real. Y si yo quiero ver, bueno, ¿cuánta utilidad me está dando ese negocio? También tiene que ser con la información real. Entonces, si yo tengo mi gasto, el gasto, no sé, yo he metido a mi hermana, a mi tía, a mi primo y los he puesto ahí para que reciban utilidades, o para que reciban para que puedan pasarlos como gasto y luego pagar y que reciban una pensión. Si yo he hecho eso, cuando yo analice la rentabilidad, por ejemplo, de mi negocio, voy a decir, oye, estoy perdiendo, ¿dónde está mi plata? Claro, pues porque tu información no es real, porque estás pasando tus gastos personales como gastos de la empresa y cuando quieres analizar la información, te dice, bueno, sí, pues estoy perdiendo, pero yo sé que esa información no es real. La idea es limpiar todo esto. Y si tenemos ese gerente camiseta que dice, bueno, yo, para vivir no más y todo lo demás que sea para el negocio, hagamos un esfuerzo por sincerar, bueno, y si ganara un sueldo, imagínate, 500 soles, lo que quieras, mil soles, ¿el negocio sería rentable? Tal vez, hasta no. Y si no es rentable, la pregunta es, bueno, ¿yo no puedo conseguir un trabajo por mil soles o por dos mil soles? ¿Para qué estoy trabajando? Mejor esta plata la meto a otro lado o que me la trabaje alguien o lo que sea, si yo tengo este gerente camiseta o este dueño camiseta, la idea es sincerar, bueno, sincerar, me estoy repitiendo, sincerar la información financiera para poder tomar decisiones de verdad. Esa es la idea de la información de gestión. Me voy a pasar rápidamente por, ah, bueno, ¿cuál es el ejemplo? Una persona, un sabia, alguna vez me dijo, ¿no? Todos los estados financieros, los que te hacen el contador para pagar tus impuestos y para saber cuánto vas a pagar la SUNAT, es como una mujer con bikini. ¿Por qué? Ese no es un chiste de mal gusto para las señoritas, así que no se preocupen. Lo que muestran es importante, pero lo que esconden es vital. Esa es un poco la idea de los estados financieros. Es importante el cálculo fiscal que ya sé para la contabilidad, porque con eso vas a saber cuánto pagas de impuestos. pero la data que está ahí entre tus incobrables, entre tu inventario obsoleto, entre lo que en realidad ganas versus tus gastos personales, eso es lo vital. Lo que está detrás del bikini. Bueno, antes de entrar a esto, creo que la idea es simplemente compartir con ustedes lo que vimos. Hay otro tema que es importante que se llama el ciclo de conversión del efectivo. Y voy a traducirlo a un lenguaje muy simple. Es el tiempo que pasa entre que a mí me hacen un pedido y yo recibo la plata. Porque a mí me hacen un pedido y yo o tengo que iniciar a producir o tengo que vender el producto que yo tengo, tengo que esperar a que me paguen y recién ahí voy a tener la plata. Y parte puede ser al contado y parte puede ser al crédito. Y yo quiero saber en promedio cuántos días pasan entre que a mí me hacen el pedido y yo recibo el plata en el bolsillo. Y todo esto se puede hacer con la información que ustedes ya tienen. No tienen que hacer absolutamente nada. Con la información que les da su contador ustedes pueden calcular más o menos cuál es su ciclo de conversión del efectivo. Para saber de qué nos sirve esto. Bueno, imagínense que yo sé que mi ciclo de conversión del efectivo es de 100 días. ¿Por qué? Porque yo vendo al crédito y yo tengo que venir a despachar a Estados Unidos y me van a pagar cuando vendan y yo tengo que pagar a mi gente acá. En promedio se pasan 100 días. Eso es una inversión que yo tengo que tener. Y si yo no sé cuánto más tengo que invertir cuando vendo el doble, el triple o el cuádruple, puede llegar un momento en el que me sofoque y diría bueno, no puedo, no llego, no llego. ¿Y qué es lo que pasa? Las empresas que están en crecimiento al principio no lo sienten. Pero mientras más grandes son, más grande es la caída. Y mientras más crecen, mayor es la venta, mayor va a ser su ciclo de conversión, puede llegar un momento en el que ustedes digan bueno, no sé qué hacer, tengo que endeudarme, tengo que pedir plata, tengo que, que hacer algo, tengo que despedir gente. ¿Por qué? Porque no puedo llegar a fin de mes. Entonces, ¿cómo entendemos el ciclo de conversión del efectivo? Imagínense que hacemos lo que yo les dije, pasamos toda la información a días. Entonces, yo sé que tengo en promedio 60 días de inventario, existencias. Yo sé que cobro cada 40 días en promedio. Esa es la plata con la que yo, la plata que yo trabajo de, mía, mi plata. Y las cuentas por pagar es la plata que yo trabajo con mis proveedores. Esa plata yo la tengo que restar. ¿Por qué? Porque es esa plata que me beneficio. Mientras más grande sea mis días de cuentas por pagar, mejor va a ser para mí porque yo voy a poder trabajar con la plata de otros. La suma de las existencias con las cuentas por cobrar y la resta de tus cuentas por pagar, todo expresado en días, va a ser tu ciclo de conversión del efectivo. Aunque no me crean, esto es así. Busquen en internet también si lo dudan, ciclo de conversión del efectivo. En promedio, esto es cuánto ustedes se demoran en convertir una orden o un pedido en plata. Y ahora veamos el efecto. Imagínense que yo tengo, ¿cuánto tengo? 65 días de capital de trabajo de ciclo de conversión del efectivo. En promedio, yo me demoro 65 días en que la plata se vuelva el dinero en mi bolsillo. Entonces, si yo quiero saber cuánto me cuesta esto a mí, simplemente lo multiplico por el costo del dinero que ya les expliqué cuál es el que deberían considerar. Y ustedes dirían, bueno, si yo reduzco con el nivel de ventas que yo tengo, que yo vendo, bueno, este vende bastante, 100 mil soles, esto debería ser mensual. Yo estoy ahorrando si reduzco un día, estoy ahorrando 10 mil soles, bastante dinero. Casi el 10% de la venta de un día. Cinco. Otro tema importante que deberían de considerar y voy así, voy a correr porque estamos, ya falta poco para que termine la presentación, es tener un plan de negocios. ¿Por qué? Porque ustedes pueden saber por dónde va el futuro, ustedes pueden intuirlo, ustedes pueden decir, bueno, sí, yo sé que tengo que vender más, yo sé que tengo que hacer un producto bonito, yo sé que tengo que conseguir el cliente que me compre, pero si no tienen una ruta, una hoja de ruta, se les complica un poco la idea porque cuando empiezan a precisar, bueno, ¿qué empaque le gusta a mi cliente? ¿A qué clientes debo atacar? ¿Cuál es la gente que me quiere comprar? Yo debo enfocarme en los extranjeros, los europeos, debo enfocarme en la gente peruana que vive en el exterior y que extraña su tierra, debo ser muy agresivo en internet, usar Facebook, usar, ¿cómo se llama el chino? Bueno, hay un mercado libre chino, Badu creo, Alibaba, Alibaba, usar Alibaba, por ejemplo, ¿qué es lo que debería de utilizar? ¿Cuál es mi hoja de ruta? ¿Cuáles son mis procesos? ¿Cuáles son mis planes? Todo eso se aterriza en un plan de negocios y qué debería de, bueno, ¿para qué se hace el plan de negocios para determinar el menor riesgo para invertir los excedentes del dinero? ¿Qué debería de contener? Primero, un análisis de cuál es mi propuesta de valor. ¿Por qué alguien me compraría a mí, Pepito, mi producto? ¿Yo vendo? ¿Yo qué vendo? ¿Vendo un recuerdo de un pasado milenario? ¿Yo vendo algo que es nostalgia? ¿Un recuerdo de mi país, por ejemplo, la comida? ¿Qué es lo que yo estoy vendiendo? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Por qué alguien me va a escoger a mí? Luego, es importante tener un estudio de mercado y no es que tienen que contratar a alguien y decirle, bueno, señor, hágame un estudio y usted dígame qué es lo que necesita. Pueden hacerlo ustedes mismos, juntar gente que reúna los requisitos que ustedes necesitan y decirle, bueno, prueba mi producto. ¿Te gusta? ¿Lo comprarías? ¿Cuál es el valor que tú le das? ¿Por qué lo comprarías? ¿Por qué no lo comprarías? ¿A quién se lo darías? ¿Qué es lo que harías con mi producto? Un estudio de mercado nos ayuda a identificar, bueno, ¿cuál es el perfil, la mente del cliente que me debería comprar? También es importante hacer un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Yo sé que esto es, sí, pues, por las puras, ¿no? Pero no es por las puras, porque si yo no sé en qué soy bueno o en su defecto en qué soy malo, no puedo aprovechar oportunidades. Entonces, vamos a un ejemplo. Por ejemplo, nosotros hicimos este esfuerzo en una empresa que vende productos ferreteros, ¿no? Entonces, ellos decían, sí, mi fortaleza es que yo despacho 24 horas. A mí me llamas a las 2 de la madrugada y yo ya te estoy despachando al día siguiente. Esa es mi fortaleza. Cuando nos pusimos a averiguar, bueno, todos hacen lo mismo. Eso no es una fortaleza, porque si todo el mundo lo hace, no es algo que estás creando valor. Después nos dijeron, ya, está bien, todos despachan 24 horas, esa no es mi fortaleza. Pero tengo otra fortaleza. Yo soy, yo vendo el producto, yo soy la fábrica. Entonces, como yo soy la fábrica, a mí me compran y luego revenden. Entonces, como yo soy fábrica, a mí me van a querer comprar más. O nos pusimos a ver los precios, bueno, todos venden al mismo precio. Entonces, ¿qué importa que sea fábrica? Porque si todos venden al mismo precio, ¿cuál es la diferencia que te comparte a ti y comprarle a otros? Entonces, al final nos quedamos que no tenían fortalezas y que tenían bastantes debilidades. Porque dependían de sus distribuidores, porque los distribuidores podían importar y podían hacerle bastantes riesgos. Si no analizamos cómo estamos, cuál es mi propuesta de valor, por qué estoy bien y cuáles son los riesgos que yo tengo, puedo después darme sorpresas desagradables. Cuarto, bueno, su organización, eso creo que todavía no se debe preocupar, pero es cómo yo estructuro a la gente que está por debajo de mí. Esto también va un poco más detallado y avanzado, creo que todo esto, todo lo que sigue no es tan necesario. Lo que yo sí me concentraría para que ustedes piensen y consideren realizar es identificar, sentarse una mañana, te tomas un café, te comas un sándwich y te pones a pensar cuál es mi propuesta de valor, cuáles son mis fortalezas, qué es lo que quiere mi cliente y el producto que yo estoy ofreciendo cumple esos requisitos, si no viene en un empaque bonito, ¿eso afecta? ¿Alguien no me va a comprar? Si yo no me marqueteo bien, si yo no me meto a los mercados en los que me iría de meter o utilizo las herramientas por internet de las que iría a utilizar, ¿voy a vender menos? Si la respuesta es sí, bueno, hagamos algo para revertir esta situación. ¿Cuáles son algunos errores muy comunes? Se involucran las emociones. Si yo voy a vender el doble, yo voy a crecer 40%, todo el mundo me va a comprar y me voy a comer el mercado. Bueno, no vas a vender el doble, no te vas a comer el mercado y si tú ves cómo has estado vendiendo, no has estado creciendo tanto, entonces no seas tan optimista. Sé más realista y planteate escenarios. Un escenario optimista en el que sea tus sueños y tus ilusiones, un escenario en el que te mantienes tal y cual estás, tu misma venta, tus mismos costos, tus mismos gastos y otro escenario intermedio en el que digas, bueno, no creceré al 50% pero tal vez crezca a 10% o tal vez crezca a 8%. Y en base a esos escenarios construye, bueno, ¿cuánta plata voy a tener al final del día? Que eso es lo que nos importa. Bueno, otros problemas es que no hay estudios de mercado, no se define una política de precios realista, pues si sí, pues yo voy a empezar a vender más caro, porque eso es tan fácil, ¿no? Yo me voy a acercar a la gente que me compraba a 10 y les voy a decir, ya no te cuento a 10, te vendo a 12. A ver, pues que te acepten un 20% más caro. A veces ignora la competencia. Si tú no estás pensando en que, bueno, tú no trabajas solo, si tú cobras más caro, el hombre del que está al costado que vende exactamente lo mismo y que tiene la misma propuesta de valor porque tú no tienes propuesta de valor, va a venderlo más barato, la gente la ha comprado a él y tú te vas a sacar sin vender. Y eso, por ejemplo, le pasó a una empresa que vende plásticos. Ellos dijeron, bueno, yo voy a cobrar más porque voy a hacer un producto de mayor calidad. Entonces, ellos hacen las conexiones de PVC para hacer plásticos y dijeron, a partir de mañana mi producto cuesta 20% más caro porque yo estoy haciendo un producto de mayor calidad y mis clientes van a apreciar que yo estoy haciendo un producto de más calidad. ¿Qué hizo, qué hizo, qué hicieron la gente que compra esto? No compraron el otro de la otra marca que no es de calidad y a ellos no les importa que sea de calidad porque en su mercado cuando ustedes les construyen sus casas aunque les horrorice a la gente que las va a construir y no les importa si es un tubo de calidad o si no es un tubo de calidad, simplemente les importa ganar lo más posible. Van a comprar lo más barato. Entonces, el señor que le subió el precio que le invirtió en calidad al final por no entender cómo es su mercado terminó perdiendo creo que 20% en la última línea ese año. Entonces, el señor estaba bien preocupado. Si yo no entiendo mi mercado, si yo no sé si mis clientes son sensitivos al precio, si ellos van a preferenciar que la calidad o el impacto del producto o lo que sea, no voy a estar no voy a estar muy bien. A veces falta coherencia, bueno, hay diferentes diferentes errores que se repiten muy a menudo. A veces dependemos de un solo cliente y si se nos cae ese cliente desaparecemos. Bueno, a veces es más barato tercerizar. Si yo tengo un local, imagínense que yo tengo un local y yo tengo la señora que me hace la limpieza y eso sale de mi bolsillo. Yo tengo mi contador pero no hace nada porque yo tengo mi contador. O yo tengo la persona que hace despachos o yo tengo bueno, en fin, varias cosas. A veces es más barato pagarle a una persona para que te haga esas cosas que tenerlas dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque no hay que pagarles ningunas no hay que pagarles ningunos beneficios, no hay que preocuparse por nada y además ellos van a ser más eficientes en trabajar tu información. A veces es más barato tener un contador al que le pagas 200 soles y te ve tus boletas y tus facturas. A veces es más barato tener una chica que viene, bueno, que trabaja en una empresa que viene una vez a la semana o es más barato, bueno, en fin, tercerizar muchas cosas que nosotros hacemos dentro de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque una persona, una empresa especializada lo va a poder hacer por lo general, no siempre, más barato. entonces, bueno, esto es un poco la presentación y por último, quería comentarles de tres errores comunes que se hacen en un negocio en crecimiento. El primero, podemos seguir haciendo las cosas igual, total, no nos ha ido mal hasta ahora. Creo que está mal escrito. Sí, pues no tengo flujo de caja, no sé cuál es mi rentabilidad, no sé si estoy ganando o estoy perdiendo, no sé si estoy ganando en A o estoy perdiendo en B, no importa, hasta ahora me ha ido bien, tengo mi platita, tengo mi sueldo, yo no tengo ningún problema. Bueno, eso es un error. ¿Por qué? A medida que tú vendes más, tú necesitas tener más plata, más plata en capital, en activo fijo y en capital de trabajo. Es decir, más plata en inversión y más plata en fierros. Las empresas que quiebran no son las empresas que venden poco, son las empresas que crecen muy rápido. La mayoría de empresas que quiebran son las empresas que crecieron tan rápido que llegó un momento en el que o se te cayó el mercado o tenías que invertir tanto en capital de trabajo que no te dio y mancaste, desapareciste. Esas son las empresas que quiebran. Entonces, mientras más grandes sean, más necesario, va a ser que utilicen información financiera y que utilicen información financiera real. El riesgo incrementa a medida que ustedes son más grandes. ¿Por qué? Porque ya no van a poder financiarlo todo en su bolsillo. En algún momento, el banco va a tener que poner plata y si primero no eres rentable, el banco te va a cobrar un interés enorme y te va a ser mucho más complicado conseguir crédito. Ya no lo conseguirás en el banco o en la caja metropolitana, lo conseguirás en la caja rural o lo conseguirás con el extorsionador de la esquina. La idea es tener información buena y con eso poder evitar cualquier de esos tipos de problemas. El segundo error, hacer algún esfuerzo extra, gestión financiera no sirve de mucho. O es más, no solo no sirve, no quiero pues, me da flojera. ¿Por qué? ¿Por qué voy a ponerme a ver cuánto estoy ganando? ¿De qué me sirve esto? ¿O por qué yo voy a de qué me sirve hacer un flujo de caja? Bueno, el flujo de caja no te sirve hasta que te sirve, hasta que lo utilizas, hasta que te das cuenta de que tú puedes gestionar tu capital de trabajo para tener más plata. En la última línea, que es la que te importa. Porque si hay más plata acá abajo y siempre va a haber más plata, esa plata en algún momento puede entrar a tu bolsillo. ¿De qué nos sirve tener información buena, ver por dónde crezco? ¿Yo tengo que crecer en Estados Unidos o en Perú? Y tal vez ahí dicen, bueno, Estados Unidos sí, gano más, pero tengo que tener la plata congelada tanto tiempo que me es más rentable el Perú que Estados Unidos, por ejemplo. Si yo no tengo mi información que me dice eso, yo puedo decir, bueno, yo en Estados Unidos gano 10 y acá gano 5, vendiendo lo mismo. Entonces, hay que vender en Estados Unidos. Pero claro, la plata del drawback te la pagan uff. O a ti, tu proveedor, tu comprador te paga en uff. Entonces, al final, cuando hace las sumas y las restas, te es más conveniente no exportar o sí exportar, pero profundizar en un mercado nacional. ¿Perdón? Entonces, una adecuada gestión financiera solo puede ser al negocio más rentable. No te van, no vas a perder. Lo único que puedes hacer es ganar. Si tú haces gestión financiera, el único camino que hay es para arriba. Porque no, es imposible que hagas las cosas peor. Pero siempre es posible hacer las cosas mejor. Y además, vas a tener menos probabilidad de cometer errores. Un error, cuando eres pequeñito, no hay problema porque esa ya ya la puedes cubrir. Pero cuando eres grande y el hueco es bien grande, ya no puedes ponerle plata en el bolsillo. Ahí, cuando cometes un error y eres grande, las consecuencias son un poco más severas. Y el tercer, el tercer error que se suele cometer es que todo, todo esto, toda esta charla que yo les he dado, todos estos ajustes, toda esta información, demanda una reestructuración completa. Yo no hago las cosas así. Yo estoy acostumbrado a vender. Yo estoy acostumbrado a que otros se preocupen de eso. Y voy a tener que incluso contratar a alguien. O voy a tener que cambiar a mi personal. Voy a tener que despegar a alguien. Eso es algo que yo no puedo hacer. Bueno, eso también es un error. La verdad es que las finanzas las pueden hacer ustedes mismos. Simplemente, ni siquiera necesitan a un asesor financiero ni a algún consultor que los ayude. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, un libro, buscar en internet, profundizar esos temas y solo con estos conceptos que yo les he compartido ustedes pueden hacer una mejor gestión financiera. No es necesario ni siquiera que nos contraten. Ustedes pueden decir, bueno, me meto a internet, YouTube, Google, ahora todo está en videos y me pongo a investigar más el tema. Estos son los conceptos que se repiten en todos los libros. Si ustedes agarran un libro, ustedes van a encontrar esto. Algunos más complicados y otros menos complicados y algunos con un detalle que ustedes no necesitan y algunos con un detalle que tal vez profundice alguno de esos temas. Pero estos temas que he compartido con ustedes son los más importantes. Y si algo tienen que aprender o saber o utilizar para mejorar la gestión en sus empresas son esos temas. Primero, rentabilidad. ¿Estoy ganando o no estoy ganando? Es una pregunta muy simple. Luego, luego de que ya sé que estoy ganando, ¿estoy ganando en todos los mercados en los que estoy metido o tal vez no? Y en los que no estoy ganando, bueno, ¿qué voy a hacer para ganar? ¿Por qué voy a vender en el mercado en el que no estoy ganando cuando puedo vender más en el mercado que sí estoy ganando y hace que mi rentabilidad aumente? Rentabilidad. Ese es el primer tema. El segundo, tengo que tener un flujo de caja. Voy a poder llegar a fin de mes. Voy a poder atender ese pedido. Voy a poder tener plata para al final de año. Yo al final de año le voy a poder sacar plata para la Navidad y regalarle a mis hijos todo lo que han soñado o tal vez no voy a tener plata. El flujo de caja te va a decir, bueno, si vas a tener o no vas a tener plata. Tercero, tener información de verdad. La información que se va para pagar los impuestos es importante, pero no es la información que ustedes deben de tomar para tomar decisiones. La información de gestión, la información de verdad, es diferente de la que les hace el contador. Hay que hacer algunos ajustitos que ustedes ya saben. Esto de acá no lo voy a cobrar nunca. Esto de acá no lo voy a vender nunca. Mis costos no son tan altos, son un poquito más pequeños. En fin, todo eso, aterrícenlo y con eso van a poder saber exactamente si están, no exactamente, pero con algún grado de precisión si están ganando o no están ganando dinero. Y bueno, lo demás es ese complemento. Esos son los tres puntos más importantes que ustedes deberían de profundizar y que esto les sirva simplemente para que ustedes despierten un interés y que busquen más esos temas. Porque con esto se pueden hacer muchos cambios en las empresas y ejemplos faltan, perdón, ejemplos sobran de empresas que han mejorado la rentabilidad y la plata que se lleva el accionista que es al final creo que lo que todos están interesados, simplemente haciendo gestión en los inventarios, en las cuotas por cobrar, en la inversión, sacándole la mayor cantidad de la rentabilidad a la inversión que ustedes están realizando. Y bueno, señores, lo demás ya no es tan importante. Eso es todo, señores. Gracias.